La locomotora ha vuelto, tricolores bienvenidos al primer episodio del Tour de Luxemburgo 2023 El Tour se plasmará a lo largo de 5 etapas, comenzando hoy en septiembre en la ciudad de Luxemburgo y concluyendo el domingo 24 de septiembre en la misma ciudad con una etapa cuesta arriba En esta competencia habrá pedalistas como David Gaudú, Brandon Magnate, Matthias Esquimós, Mateo Jorgens y sobre todo Richard Carapaz Con todo ello nos vamos a la ruta y es así que el recorrido contará con 177 kilómetros, 3 puertos en el interior de la fracción para nada complicados, un sprint de intermedio y otro ascenso cerca del final, cerca de la ciudad de Luxemburgo Quizá en este puerto se puede romper la carrera, es así que en medio de un ambiente pedalístico saltaba la caravana multicolor en Luxemburgo y tuvieron que pasar varios kilómetros para que se pueda conformar la escapada de la fracción Tan solo 3 pedalistas de equipos no pertenecientes al World Tour se lanzaban en busca de la aventura Leonard Douglas, Vito Brent y Max Wenzel eran los escapados mientras un pelotón iba a paso relajado La fuga marcaba el protagonismo, pero el pelotón la tenía medida No pudo sacar grandes ventajas En medio de ese andamiaje se pasaban los puertos del interior de la fracción El pelotón siempre comandado por el cuique Zep de un Richard Carapaz refugiado con el mailó tricolor 12 kilómetros para el final, los 3 pedalistas ya extenuados eran capturados por el pelotón A partir de ahí la historia iba a cambiar de un ritmo apasivado a un vertiginoso La ciudad de Luxemburgo ya se sentía en las piernas de los pedalistas Y es así que Félix Gall de la G2R atacaba de entre los del pelotón Pero su arranque no era el más fuerte y fue capturado 1.4 kilómetros para el final Y la locomotora arrancaba con paso galopando Y con el furor en su interior, el ecuatoriano lograba hacer hueco Pero como gal, no era suficiente para irse en solitario al final Y decidía parar la marcha Metros más tarde, con la llegada a la vista Salían a cazar la etapa los clasicómanos y velocistas La velocidad al límite Y el límite era el que marcaba Corbyn Strong del Israel Premiertich Culminando en primer lugar, Sonner Kraft Anderson y Alex Aramburu Completaban el podio 3 horas, 51 minutos y 1 segundo marcaba el referencial Mientras que Richard Krapas finalizó en la casilla 18 Con el mismo tiempo del ganador de la fracción Por tanto la clasificación general Es comandada por Corbyn Strong Sonner Kraft Anderson y Alex Aramburu Completan el segundo y tercer lugar respectivamente Mientras que la locomotora del carche Se encuentra en la casilla 18 A 10 segundos Por tanto el día de mañana Tendremos una jornada de altos y bajos En la que podría ser muy beneficioso Para los grandes clasicómanos Y Richard Krapas quizá por ahí Puede atacar desde lejos y triunfar Somos el Tricolor TV No olvides de suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete!